El coche hasta arriba para variar. Probando emitir en directo desde las Hispania Wargames, que ya tenemos todo listo, tenemos bits de resina en colaboración con Carlos Parla, con Custom Wargames. Esto es una cosa que me empecé a desarrollar para mí, por organizarme un poco la faena, pero que dije, ¿por qué no le doy una vuelta de tuerca y hago algo que pueda venirle bien a la gente? Que vengáis, que tenemos tour rosita para hacer Sakura. Que Jason ha estado ahí picando esponja durante un par de semanas. Hola, Oscar Zelma. ¿Me buscabas? Sí. ¿Dónde está la lista? Aquí. ¡Gracias! 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 2 más jolgando esta, ¿eh? ¿Quién se la merece? ¿Quién se la gana? ¿eh? ¿Eh? ¿Quién me abraza? ¿Quién me atusea la barba? al final darse por todo y sí que me dio mi chapa no como a mí tantas semanas yo me la gané yo me la gané y tú te la has ganado todo estaba allí yo no quería ganarme una vida yo no tenía que ganarme porque a mí se me prometió la chapa antes ya antes se me prometió la chapa y no tengo chapa así que le das la chapa y ahora exijo mi chapa exijo pide mi chapa pide mi chapa no 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 pido mi chapa exijo quiero mi chapa quiero mi chapa ahora no quiero la chapa que con este quedar me dijo hazle de rabiar un poquito antes de dársela y llevo todo el día dándole largas cuando me pregunta por la chapa le cambio de tema qué es la chapa que yo sufrí dónde está mi chapa ha visto la galleta dónde está bien por fin tengo el orc warlord de gt estudio hay que ser muy genio para llamar a la matriz de armas van 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 y piúm 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 las llamas adivinarlo que mejores del hobby que he visto mucho tiempo mira el dado brilli brilli el dado unicornio madre mía no se ha hecho acaro a vender dados de brilli brilli unicornio madre mía madre mía dados star wars y dados de turno 4 todos de acaro también no sí igual que los de guardia en el de bagarro exacto entonces las hispanía final que tal porque yo hablando con gente de los medios y con empresas unos dicen que ha ido bastante muy bien que podría haber ido más gente que que ha habido menos gente que otros años sí pero que ha ido bastante bien y otros lo han tildado de auténtico fracaso es hombre eso me parece de de haber ido a pocas hispania nosotros que llevamos yendo desde el 2013 por ahí sí esta ha sido la octava edición y nosotros hemos sido cinco de hecho estas hispania han sido mis cual mis cuartas hispania consecutivas y realmente es que no todos los años han sido iguales hay veces que la fecha viene mal que coincide con fiestas o que no se que el el domingo por ejemplo era la la vuelta ciclista andalucía que empezaba ahí en anaurín de la torre sí 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 y en realidad el domingo cuando ves mucho movimiento es porque hay familias del pueblo y los chiquillos y los chavales que vienen pues a ver eso de los muñecos que es de qué va y si en su pueblo casualmente ese día hay otra cosa en la que les interese más o se mueva más gente o lo que sea pues hace años sí que hemos visto algún mal año de este tipo pues por eso porque pues o porque falla gente o porque lo que sea una semana santa sí 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 las hispania no siempre han sido en febrero que nosotros faltamos un año por ejemplo porque coincidía que dos semanas después de después del salón de 100 sí 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 una movida así que no teníamos pasta para ir pasarme no me lo pasé igual de bien que siempre e incluso más porque como esta vez no he tenido que ir sin dormir los tres días previos lo tenía medio todo hecho de antemano tenía además a javi a hugo a vice que me han ayudado muchísimo con el tema del estado de este año ido relajadito y me lo he pasado bien y he tenido oportunidad de hacer para lo que en buena medida sirven las hispanas que es para encontrarte con los amiguetes del hobby la gente que sólo puedes ver en persona una o dos veces al año en el caso de que todos vayamos a la misma jornada ya todo esto yo no pero hubo uno que sí que se tuvo que quedar de madrugada en el apartamento pintando hasta las tantas las 3 y 41 y yo terminando una miniatura que mañana entrego y aún me quedo en rato desearme suerte si gente duerme si es que al final en todos los eventos siempre hay algún salseo esto es así todos los años en todos los eventos siempre hay algún salseo que si dos asociaciones se han enfadado y han tarifado que si tal empresa se han enfadado con tal otra que si tal empresa se ha enfadado con la organización es que todas las jornadas tienen un plazo de preinscripción y un plazo de pago del stand si no entras en plazo pierdes el stand y se pasa a otro las reglas son así para todo el mundo y no es culpa de la organización nunca llueve a gusto de todos no llueve a gusto de todos si me han dicho que este es de los pocos años que no ha llovido no no es un tiempo de lujo parecía alicante un año que no voy bueno tiempo clima tiempo hace mil montos y si 24 horas y nosotros que vamos una hora más que también tiene una cosa el sábado estaba petado lo que pasa es que como ahora han quitado las carpas se ve más diáfano todo sabes que eso me ha gustado mucho el hecho de que hayan quitado las carpas que se ve todo muy bien si se trata todo más iluminado si si se ve todo más amplio más diáfano no sé a mí me a mí me gustó el cambio y el sábado se llenó lo que pasa es que claro daba la sensación de que había menos gente de la que había luego el domingo fue flojo pero es que no es el primer domingo flojo de hispanias ni de cualquier otra jornada que nos comemos es que esto es así por eso los ingleses lo hacen un día el problema es que en españa llevamos otro rollo vamos más tranquilos te encuentras con uno te vas a tomar la cerveza o el café si vuelves te paras en el stand a charlar te encuentras con el otro te apuntas a un torneo juegas una demo y dices bueno ya compraré mañana pero eso sabes que no puedes hacerlo porque para cuando vayas mañana seguramente lo que quieras comprar se haya gotado en el stand yo te quise comprar el tanque el tanque el tanque enano de el torneo de un pool tiene que celebrarse en su sitio arriba arriba porque lo hicieron en la zona de torneos y claro que imagínate ahí y todos metidos los de club o los tienen que dejarlos en su bala arriba pasa una cosa que es que organizar unas jornadas de tipo es súper complicado que que yo he sido fundador y organizador durante cinco años así de las jornadas del comi de la universidad de alicante unicomi y no sea en aquella época tenía entre 18 y 20 tantos años lleno de juventud y energía sí y la alegría de vivir y la alegría de vivir ya no así que no no si organizar si organizar una quedada aquí en el taller ya se me antoja imposible a veces o una cena de mutantes como en las jornadas que nos vamos eso se nos va de madre imagínate tener que organizar un evento en el que pasen miles de personas ojo teniendo en cuenta que los que lo organizan son aficionados son eventos de aficionados para aficionados no son ferias profesionales tanto las hispania como las free wars son eventos de entrada libre y gratuita que no te cobran por entrar precisamente para que pueda entrar todo el mundo y tratar de expandir el hobby a cuantas más personas mejor y no sé qué más contar a ver masterclass y charlas y eso no vi ni una pa variar pa variar este año sí que bajé medio minuto a la zona de torneos a grabar un par de planos casualidad que le digo mira está jr ramone cuando que es uno de nuestros patrones del sitio mutante estáis jugando a deathzone voy a sacarle un planico ahí sin que se dé cuenta mientras estás jugando a deathzone pues gana el torneo olé y eso es que para arriba para abajo para arriba para abajo hablando con este hablando con la gente saludando un café con este pues si el comando sevilla y luego pues eso es igual a war games todos sus equitos a ver que iba ahí con guille con kilian con un piso mario de escombros con gancho que también eso es una cosa que me lleva a no sé como un poco de regocijo interior por el sentido que cuando nosotros empezamos a ir a eventos hacíamos entrevistas éramos tres 4 si había alguno más en el 2013 no perdonarme no es por menospreciar es que no os conozco si o no recordamos que estuvieseis en activo en esa época exacto sí que perdón que luego nosotros dejamos también de grabar el mismo tipo de reportaje de entrevista porque ya lo hicimos tres sí sí y el desafío y porque nos gustaba como quedaba haciéndolo clio no no nosotros y ya cuando clio no podía venirse ya era como si alguna entrevista hicimos el primer año que yo no vino pero luego ya dijimos mira esto no pero luego ya era plan de vamos a hacer otra cosa distinta este año vamos a ver si hacemos algo distinto y ahora ya las jornadas es lo que dices tú no pues hay un que asumos un montón más claro y además están todos ahí grabando sus entrevistas un reportaje su resumen a mira sin más del marín otro que se me olvidaba que estaban allí también han grabado un resumen lo han colgado ya de hecho yo creo que vamos a ser los últimos en contar las hispanias pero bueno eso que me mola ver cómo la comunidad crece sabes y cómo van saliendo muchos más canales y para mí eso es salud tío salud para el hobby y salud para el hobby y para mí que digo mira ya no tengo de grabar entrevista ya se encargan los temas la auténtica salud con la típica frase que no has dicho no hemos dicho nunca de una jornada que es lo más bonito de la jornada tienes que cortar el vídeo ahí que es lo más bonito y yo creo que es lo que más me jode haberme perdido conocer a la que es lo bonito es conocer para ir y ver a la gente y conocer a los miren a corosus me hubiera encantado verlos estoy seguro que no se hubiese tirado todos días mientras haciendo imitaciones de muchachas y ya está en la separación volado como siempre ahora disfruta de las cositas que mira cómo mola el gigante esqueleto del mundo por fin por fin y que el año pasado se ha votado no me lo puedo llevar ya lo tengo poco la cámara y nos enseñamos todo bien aquí o a enseñar todo lo que nos hemos traído aquí detrás tenemos más cosas pero que eso es un descajado tío y los boxings enseñamos el botín pero que los unboxings son un rollo si nosotros ya no hacemos unboxings hace un montón excepto si nos paga enséñame la pasta salat ¡Gracias!